¡Coño! ¡Esa! ¡No! Te pedí Nada más No te volvías No te vamos Y mi amor No te has hecho Estoy perdiendo Todavía Lágrimas De mi sol Estoy pidiendo Todavía Que me vuelvan El amor que me tenía Por bendita Y de ella Que me he engañado Que tu amor Ya no era mío Que yo, mi amada Estoy pidiendo Soñando Soñando Todos los pasados Estoy muriendo Por tu amor 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 Porque me has engañado Amor Porque me has engañado Porque me has engañado Porque me has engañado Porque me has engañado Para ustedes De mucho cariño También se me entiendo